No me convertí en conde, porque aspirara a serlo. Eso ocurrió por culpa de las acciones de otros. Y no he llegado a ser rey por ambición, sino de nuevo. No tuve elección. También ocurrió como consecuencia de los actos de otros. Pero no obstante, ahora soy rey. Sí, el rey Ragnar. Ese es mi nombre, rey Ragnar. Y como vuestro rey, yo seré quien te diga. ¡Yo! ¡No tú! ¡Ni 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!